La barricada de Carlos Caña Bram presenta el show de Body Baiting. La barricada de Carlos Caña Bram presenta el show de Body Baiting de Carlos Caña Bram. La barricada de Carlos Caña Bram presenta el show de Body Baiting de Carlos Caña Bram presenta el show de Body Baiting de Carlos Caña Bram presenta el show de Body Baiting.